Mi nombre es Cindy Cajina Bolaños, yo soy oficinista de la Escuela Ciudad de las Unidas. Yo me acerqué a Limas porque tenía muchísimas ganas de estudiar y el Limas me dio la oportunidad de darme un beneficio para poder estudiar, capacitarme cada día más. Todos los días luchamos por una justicia social ágil y oportuna que genere cambios positivos y el uso eficiente de los recursos públicos. Para lograrlo, creamos el Limas 2.0 con una sola meta, que los programas lleguen a quien más lo necesita. Mi amaría Araya Arroyo, vivo en la cárcel, y me aprobaron la ayuda. Y yo lloraba y le doy gracias a Dios y toda contenta, y en el bus, pero felicidad, y solo Dios gracias, Dios gracias, le doy gracias a Dios. Con los mismos recursos, sin gastar nada más, pusimos en marcha el formulario de atención en línea para ordenar y priorizar la fila. ¿Y qué resultado nos dio? En el 2023, otorgamos 31.555 citas más que en el 2022, y aumentamos en 45.000 hogares el programa de atención a familia. Fieles a nuestro compromiso de atender primero a quien más lo necesita, generamos un modelo de atención a territorios indígenas para volver sus demandas de manera inmediata. Mi nombre es Isabel Ureña Vázquez, soy dirigente comunal, represento a la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Huetar, Kitirrisí. Hoy les quiero comentar que IMAS hoy es una realidad que esté en nuestro territorio indígena, y esto ha facilitado a que no solo Kitirrisí, sino a nivel nacional, en las poblaciones indígenas, respetando nuestra cultura y lengua, ellos han realizado hoy la realidad de por muchos años que están acá. Como sabemos que el empleo y la empleabilidad son claves para salir de la pobreza, empezamos junto con el MED una estrategia de seguimiento a estudiantes expulsados del sistema educativo. El objetivo es mantenerlo en las aulas hasta que concluyan la escuela y el colegio. También formamos parte de la estrategia BRETE, para que los subsidios del Estado mejoren las actitudes de las personas para conseguir trabajo o autoemplearse. Nos preparamos para un país que envejece, y por eso pusimos en marcha el Sistema Nacional de Cuidados para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores, conocido como el CINCA. Tenemos un nuevo programa de subsidio para garantizar el cuido de adultos con dependencia severa y pobreza extrema. Buenas noches. Ella es Elena Hernández, es mi mamá, tiene 90 años. Tengo 80. Mi nombre es Elena Hernández y gracias a Lima estamos recibiendo una ayuda para que yo pueda cuidar a mi mamá, dedicarle más tiempo a ella. Gracias a esta ayuda, yo puedo solventar muchas necesidades que teníamos. Nuestros esfuerzos ya dan cosechas. Con enorme satisfacción podemos decirles que a la fecha aproximadamente 176 mil personas han salido de la condición de pobreza. Esto es un enorme logro. El saber que tantas personas hoy tienen más oportunidades y bienestar nos motiva, pero también nos compromete a seguir trabajando fuerte como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Todas estas acciones son evidencia de un verdadero compromiso de la administración Chávez-Robles para que este país sea más justo y más equitativo. Chávez-Robles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr